Pero ayer frente a Lanús, el goleador del campeonato, mi amigo de Fabria además. Y ahora viene el gol del empate para Lanús, Schurrer. Luz Ejof que va al piso, el Tata Martino y la aparición de Juárez. Se anduvo por el Uruguay y ahora volvió a Lanús. Y ahora se viene la goleada de Española Belgrano. Se jugó por la tarde en la cancha de Ferrocarril Oeste. El negro Núñez.